Dicen que la felicidad es difícil de encontrar, pero no es cierto. Qué divertido es ser feliz si te sientes entre amigos de verdad. Ya lo ves, qué fácil es, el truco es sonreír. Aunque todo vaya mal, las cosas cambian al final. Cada mañana al despertar simplemente hay que decir que divertido es ser feliz.